De Verbatim, la marca de mayor confianza en almacenamiento de datos por más de 40 años, llega el disco duro externo portátil Insight. Insight personifica la calidad y la innovación que puede esperarse de un producto Verbatim. Es una mezcla simple de diseño y funcionalidad, con una pantalla LCD única y personalizable, con la tecnología siempre encendido que no necesita estar conectado a una computadora ni tampoco necesita ningún tipo de baterías. Apenas una mirada rápida en tu maletín o mochila y sabrás cuánto espacio disponible queda en el disco duro. Con su diseño elegante y delgado, el Insight ofrece hasta 500 GB para almacenamiento de música, películas, recuerdos o datos. Es compatible con todas las conexiones USB y permite que tus datos se encuentren tan seguros como debe ser, gracias a la aplicación Nero Back It Up, es una innovación reclamada por la crítica de la cual todo el mundo está hablando. Es el disco duro portátil Insight de Verbatim. 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 ¡Gracias!